Yo quiero hacer contigo ese lele, pa' llevarte pa' to' los moteles. Ese novio que tú tienes es un pelele, yo te voy a dar duro pa' que lo cancele. Yo quiero hacer contigo ese lele, pa' llevarte pa' to' los moteles. Ese novio que tú tienes es un pelele, yo te voy a dar duro pa' que lo cancele. Que no te me rebeles, que no me gusta que te celes. Pa' ser lo rico conmigo más te conviene que se pere. Sé que tú ahorita sí te vienes, te traigo el juguete que te entretienes. Pues lo damos pa' to' los moteles.